¿Qué es la vocación de la educación? Cuando suceden los sismos, ahí es donde se desarrolla al máximo. En 1985 mi hija cumplía tres años, el sismo sucede un jueves y la misa de presentación era el día domingo, entonces estaba yo complicada entre si seguir ayudando, entre si tenía que ir a recoger el vestido, ir a misa, esa fue como que la primera división con la que yo me encontré, el primer conflicto entre ser madre y entre poder ayudar a los demás. Mira, yo me defino como una mujer interesante, de ideas revolucionarias, activa, tierna, persistente, en términos generales yo creo que es como mejor me puedo definir. Se necesitan como que tres cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que se necesita como estar medio loquita, tener un espíritu de servicio muy grande y también una gran capacidad de frustración, que a veces nos salen las cosas como uno quisiera, ¿no? Bueno, en 1985 es una gran historia, cuando sucedió el sismo yo estaba en casa, tuve que encargar a mi hija, que en aquel entonces iba al kinder, y salí vestida para la ocasión, ¿no? Yo era demostradora de Elegana Rubinstein en aquel entonces y nada que ver con lo que después empecé a desarrollar, ¿no? Entonces me vestí con un pantalón de mezclilla, una playera de la Fuerza Aérea Mexicana, normalmente he traído siempre mi cabello corto y unos zapatitos muy bajitos. Y así fue como llegué al centro de la ciudad, entonces al llegar ahí fue como que topar con una muralla natural, ¿no? De ambulancias, de gente, era algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que a esa edad, que yo tenía, que eran 20 años, un joven no tiene una clara idea o no teníamos una clara idea de lo que era un terremoto de esa magnitud, ¿no? Entonces así es como empezamos en el 85, con una gran entrega, con un gran trabajo y pues también sobreponiéndose a la discriminación de género, ¿no? Que cada vez que me veían arriba de las estructuras o de los escombros de Itabal, bajen a esa vieja de ahí, y salía yo corriendo a esconderme, ¿no? Pero yo decía, no, yo no me voy de aquí, yo tengo que seguir a ayudar. Así comenzamos. Este, pues mira, comencé en 1986 en El Salvador, fue mi primera salida internacional y después tengo las Torres Gemelas, nuevamente El Salvador, Perú, Indonesia, Haití, Chile, Filipinas y Ecuador últimamente. Y bueno, como te estaba yo comentando, el llevar la imagen de México quiere decir mucho, ¿no? Que eso es muy padre, ¿no? Poder dejar algo más y que ese conocimiento que tú dejas el día de mañana signifique una pequeña posibilidad de vida para alguien, eso es invaluable, ¿no? Y por otra parte está el impacto, el impacto que como mexicanos dejamos, y en este caso, este, pues como mujer también, ¿no? Y hay quien, este, se motiva muchísimo y de veras se emociona muchísimo ante estos eventos. Digo, yo recuerdo perfectamente cuando llegaron los canadienses a mi, al lugar donde estaba yo trabajando en el 85, y cuando me encontré a una de las chicas en Filipinas, o sea, fue padrísimo, ¿no? Y en este caso, bueno, uno también recibe pequeños detalles de agradecimiento, pero hay uno, un evento que, que a mí me, este, me emocionó muchísimo, llegó un militar armado, un niño y un señor. Entonces se acercaron a mí y me dice, oiga, este, pues aquí la buscan. Y yo, sí, díganme, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces ya se acerca el señor, no, es que, este, traigo a mi hijo, que envió las noticias en la televisión y quiere, este, entregarle una carta, ¿qué hizo? La intención del niño no solamente era que la carta llegara a alguien, la intención del niño era que esa carta pudiera ser difundida para que muchos rescatistas se enteraran. Esas situaciones en las que tú impactas te dan la certeza de que a través de los años, este, tú has podido llevar el mensaje adecuado, ¿no? Porque si yo me hubiera bajado a la primera, al primer grito de baja en esa vieja de los escombros, no estaría yo aquí, ¿no? Entonces es en esa parte donde yo digo que soy revolucionaria. Gracias. 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 Gracias.